La amenazada y golpeada educación superior. La semana pasada, instituciones de educación superior fueron seriamente afectadas por diversos problemas que se presentaron en ellas, sin que hasta el momento se tenga una postura por parte de las autoridades educativas con relación no solo a los fenómenos que se vienen presentando, sino que de fondo puedan resolver los problemas que les aquejan. Así, a casi una semana de los hechos ocurridos en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, en donde un grupo que se dijo de maestros destruyeron parte de las instalaciones, y lo más grave, que golpearon a compañeros trabajadores y amenazaron con regresar y tomar represalias en caso de ser objeto de denuncias. Por otro lado, otra institución de educación superior que se encuentra con dificultades lastimosas es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde penosamente nos hemos enterado que, lejos de buscar un acuerdo, una respuesta concreta a los problemas que le ha planteado el Comité Interino del Sindicato de Profesores, por las violaciones al contrato colectivo de trabajo, la situación del conflicto se ha agudizado. En consecuencia, las movilizaciones de los maestros han sido objeto de desatención, y ahora más grave fue que el jueves de la semana pasada, ante una manifestación realizada de manera pacífica en la calle Francisco J. Mújica, se haya solicitado la intervención de las fuerzas policíacas para buscar disuadir la movilización. Es lamentable que estos sucesos resulten intrascendentes para las autoridades educativas y hasta el momento no se hayan pronunciado al respecto. Parece como si estos fenómenos no fueran importantes o no requieran de una atención de fondo, de buscar una salida correcta, adecuada, con gran responsabilidad, como lo es la educación. La educación superior, podemos observar, se encuentra amenazada, no solo por la falta de recursos económicos, sino por la falta de sensibilidad para atenderla de manera oportuna. Es golpeada y callar es la respuesta que encontramos. Espero que las voces que sí señalamos estos problemas no sean considerados gritos en el desierto. Muchas gracias.